Ya terminó de comer el bruno, pero míralo. Porque aquí hay tan las sobres de comida, y ese es lo que quiere. Mira, a ver, me volteé a ver para allá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo no sé qué quieres. No, yo sí sé qué quiere. Quiere un sobre de comida, porque aquí están. Sí, este es lo que quiere, mira. Ahí está, órale. Tragón. Ya pues, ya, ya. Por Tragón.